Música Hola que tal amigos, bienvenidos a Salvadora por el Mi nombre es Ciro Ya me van a atropellar, que onda mi gente Mi nombre es Jimmy Bienvenidos a una nueva aventura Música 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 Hello people in the house Dímelo Jimmy, donde andas? Pues mira Ciro, hoy nos hemos venido aquí a Tona Catepeque A un evento bastante especial Que nos han invitado ahí Nuestros queridos amigos Chilo, Tuber y Tony Así que mira viejo, aquí andamos Vamos a ver que pasa Yo no sé mucho, yo acabo de llegar Me dijeron grabemos un video Pero Ciro sabe todo Así que Ciro contanos que hemos venido a hacer Es el evento de la Calabiusa Acá en Tona Catepeque Pero no sabemos si todavía Llegamos a tiempo Había mucho tráfico en el camino Nos encontramos con varias barreras Pero ya estamos acá Para grabar el mejor contenido Y vamos a ver Algo tenemos que sacar Aunque sea Aunque estemos bailando ya Con Ahí con la gente Aunque sea Los bolos vamos a grabar Pero vamos a grabar algo Para que ustedes tengan Video Para que ustedes tengan El mejor contenido Esto Comienza Pues ya vamos llegando Mi gente Miren aquí está Diferentes proyecciones El Cadejo Miren Ahí va el Cadejo Y adelante Se mira El Cipistillo También Se mira ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Nos hemos encontrado acá con el director de la Casa de la Cultura. ¿Cuál es su nombre, caballero? Carlos Fajardo. Carlos Fajardo. Don Carlos, mucho gusto. Dígame, ¿me puede comentar acerca de esta actividad que se está desarrollando acá en Tonacatepec? Bueno, este ha tenido una transformación. Antes de la guerra se llamaba La Pedigüeña. Donde los chicos, los niños salían a pedir ayudas, pero sin máscaras, ¿verdad? Y solo andaban tocando de puerta en puerta, de casa en casa, pero donde había un cuarolito. Después de, a raíz de la guerra se iba como desapareciendo. La gente se empezaba como a poner otro tipo de máscaras, por ejemplo, de Batman, de Robin y todo eso. Entonces, después fue creado, después de los acuerdos de paz lo que nació La Calabiza, para celebrarlo como normalmente ahora, pero adoptando ahora los personajes mitológicos. y bueno, Jimmy Colorín Colorado. Este video se ha finalizado. Así que hemos llegado al final de este video. Conclusiones finales, señor Jimmy. Mira, fíjate que ni siquiera sabía de este evento. Nos invitaron a última hora, Ciro. Pero hemos venido y hemos disfrutado de este bonito lugar. La verdad que solo es un día al año que hacen esto. Esto está topadísimo. Ya van a ser las 12 de la noche. Y aquí sigue como que fuera las 7 de la noche, Ciro. Correctamente, hemos estado sorprendidos, agradablemente sorprendidos de que este lugar, pues haya tanta armonía, haya tanta diversión y la gente se la está pasando muy bien. Primera vez que venimos. Primera vez que cubrimos este evento. Y ojalá no sea la última ocasión. Agradecemos su sintonía. Chele, si no te has suscrito, ¿Por qué no te has suscrito? Suscribite al canal porque vienen muy buenos videos. Y bueno, pues esto ha sido todo. Los esperamos en el próximo video en cualquier otro punto de nuestro querido país, El Salvador. Nos vemos. Bye bye, goodbye. Así dicen allá en mis tierras viejos. Así que suscríbete.